Al menos seis viviendas se resultaron afectadas en León, una de ellas propiedad del médico Arnoldo Toruño, objeto semanas atrás de allanamientos ilegales por parte de la policía. Bueno, viendo para adelante, ya lo de atrás no lo podemos cambiar, pero viendo para adelante a ver cómo rehacemos, qué es lo que podemos todavía, sacarle utilidad a lo que queda de la casa. Y ánimo para seguir adelante lo que tenemos. Todos actuaban para sofocar el siniestro y su propagación, al menos no así en la casa del médico opositor, según una fuente de quien omitimos su nombre. Lo más de lo que me cuentan, parece que se propagó hacia la casa de nosotros, pero no lo vio, yo no estaba, así es que no tengo mayores detalles de lo que pasó. Por su parte, algunas cámaras de teléfonos celulares captaban la presencia de simpatizantes sandinistas acusados de ser paramilitares. Entre ellos, Osama Chihab, quien hace semanas fue puesto junto al jefe de la policía en León, Fidel Domínguez. Oscar Santos, uno de los encargados en atacar con armas el tranque salida a León Managua, y el hijo de este, conduciendo la unidad de bomberos. Un habitante, vecino a la casa del doctor Arnoldo Toruño, explicó que desde el interior de la misma ayudó a sofocar el incendio. Los bomberos nunca actuaron, dijo a Radio Darío. Por su parte, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, dijo a medios de comunicación que la presencia de simpatizantes sandinistas o paramilitares no corresponde con el trabajo de organizaciones cívicas. León, donde le quemaron la casa a Arnoldo Toruño, mi tío, el día de ayer, y que por cierto quiero hacerte vos que sos acucioso en este tema. Si vos ves en el video, Wilfredo, podés ver que en la escena están los operadores del Frente Sandinista y paramilitares reconocidos en León. Ahora resulta que son bomberos, Cruz Roja, y una serie de acciones que se han dejado para organizaciones cívicas. ¿Qué estaban haciendo militantes del Frente Sandinista, paramilitares? Oscar Santos, ahí estaba. Osama Chihab, ahí estaba. Domínguez, ahí estaba. Entonces, vos te preguntás una serie de cosas y me parece que al tío lo habían capeado la casa dos veces en las últimas semanas. Y persevero, un hombre de 72 años, que no debería generarle ningún tipo de asedio ni causar ningún gran problema a la dictadura. Sin embargo, es motivo de asedio. Hoy, lamentablemente, y pido por esa pobre gente, cinco o seis casas, cinco o seis familias que se quedaron sin hogar. Gracias, señor. 24 horas atrás del incendio, lo cierto es que la casa marcada por turbas sandinistas, propiedad de Arnoldo Toruño, ha sido reducida a cenizas. Un espacio ahora para la expresión de ayuda humanitaria para todas las familias que han visto sus casas consumirse entre las llamas. Darío Noticias.